Lo que yo quiero transmitir, más que todo a nivel profesional, incluso la gente que está comenzando con el medio de esta carrera tan espectacular de estilistas y del estilismo peluqueros, que son dos ramas diferentes pero que siempre se unen en el mismo punto, es la parte inspiracional de que tengan una mayor proyección, una mayor comunicación con los clientes. Mayormente no le damos como la mayor importancia, siempre decimos el cliente tiene la razón, el cliente tiene la razón, pero no hay un empuje que se enfoque con la parte de los estilistas. Por lo menos con la parte de una persona que ya tenga un negocio o una peluquería, si no está teniendo los verdaderos resultados en la parte económica o en la parte de un target de clientes que quiera atender, se pueda generar una estrategia que va desde la parte emotiva y educacional de los empleados de la empresa y con la parte educacional también del dueño de la empresa para que todo tenga como una parte global y pueda fluir de mejor manera. Tengo una experiencia de 24 años a nivel de mi carrera como estilista profesional y en todo el transcurso de la carrera me he dado cuenta que hay estrategias fundamentales que la mayoría de los estilistas lo sabemos, pero no están haciendo y al no hacerlas está teniendo un déficit. La mayoría de los dueños de peluquería o estilistas no se dan cuenta que por ese mínimo detalle es que no están teniendo los verdaderos resultados que deben tener. Entonces esta carrera del estilismo durante 24 años ha generado 20 estrategias o 20 secretos que tengo yo, que pronto los van a ver a través de las redes sociales y vamos a estar haciendo cursos presenciales tanto aquí en Rosario como en las localidades cercanas para que la gente se dé cuenta que esos detalles mínimos son los que verdaderamente van a impulsar el negocio y te van a impulsar como un verdadero profesional. Uno de los simples secretos es que cuando tú llegas a un local el solo hecho de tu sonreírle al cliente cuando llega decirle hola qué tal buenos días cómo estás bienvenido pasa adelante vamos a compartir un café vamos a conversar vamos a hacer un preámbulo qué es lo que a ti te gusta qué es lo que tú estás viviendo emocionalmente en ese momento ver si el cliente o la cliente en ese momento está llegando a la peluquería porque tuvo un problema personal y si resulta que tiene una melena espectacular y llega y te dice quiero cortarme el pelo quiero un cambio de look pero después te puedes analizar mediante esa conversación ese café o ese vino que te tomas con ella que es simplemente una línea emocional que está viviendo en ese momento y que posteriormente si tú llegas no revisas esa parte emocional de la clienta y no te das cuenta y detectas ese ese problema puedes cortarle el cabello perfecto va a quedar la cliente espectacular pero resulta que a los 15 días cuando ya pase esa emoción entonces va a querer montarse unas extensiones porque quiero otra vez su cabello largo y resulta que se da cuenta que cometió un error un error que nosotros pudimos haber anticipado el proyecto presencial que tengo como el proyecto a nivel de las redes sociales que vamos a empezar con cursos online este es agrupar y crear una comunidad de estilistas de otro nivel porque así se llama mi proyecto crear una comunidad de estilistas de otro nivel donde entre todos nos podamos este ayudar a primero a nivel emocional segundo a darnos cuenta que cada uno de los estilistas a nivel mundial tenemos los mismos problemas y mismas circunstancias que entre todos podemos llevar a un nivel donde este lo podemos mantener y podemos dar aportar valor a toda la comunidad y en este caso bueno dirigida por 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 mí en este caso que lo estoy creando pero que todos aportemos ese ese contenido de valor para que todos crezcamos y nos demos cuenta que hay mayor o sea que haya estilistas en otros lados que están sufriendo a veces las mismas circunstancias que nosotros estamos que la bola que estamos pasando en este caso gente que está comenzando como estilistas peluqueros o gente que ya tiene negocios y que no está teniendo los verdaderos resultados dentro de su negocio